¡Hola Locos Travelers! Estamos, bueno, en un sitio súper especial que cuesta mucho venir. Realmente no es la mejor época, pero estamos en el bosque de Muniellos. Sí, ya lo veis en el título. Y yo dando aquí emoción y... El caso es que para venir aquí hay que hacer una reserva. La visita está limitada a 20 personas, ¿vale? Hay que reservar por internet y tiene mucha, 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 mucha cola. Estamos en febrero, no había ninguna plaza libre más de fin de semana hasta julio y en julio me cansé de mirar, obviamente. Entonces la cosa es reservar con antelación. Nosotros, como vimos ya de miércoles, me parece, cuyo, hay dos plazas, venga, podemos reservar, tacatrá. No lo pensamos muy bien porque tampoco es la mejor época para venir porque ni el bosque está con la hoja, etc. Y además la visita es más corta porque termina a las 5. Sí, eso no lo sabíamos. De normal en verano es hasta las 7. Así que nada. 6, ¿no dijo 6? 6 y media. 6 y media. Ah, claro, 7. Tienes que estar aquí a las 6 y media. Tuvimos ahí una ventana de oportunidad porque con todo el confinamiento que hasta ahora estaba Oviedo, Gijón y Avilés confinado y Asturias cerrado. Ya vimos la semana pasada que había sitio, pero daba muy mal tiempo, pero para esta ya sí que cayó. Así que aquí nos plantamos. Así que os vamos a enseñar el bosque de Muniellos. En invierno. En invierno. Pero bueno, mirad qué cantidad de líquenes. Es que no tienen hoja los árboles, pero es que parece que pudieran fotosintetizar solo con la carga de líquenes que tienen ahí. Así que nada, ¡vamos a verlo! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a los hongos estos hiesqueros de la madera, este ya empezó a salir cuando se había roto la rama. Está saliendo boca abajo allá en su posición natural. Sin embargo, creo que este se intentó dar la vuelta. Está pudriendo. Está saliendo boca abajo. ¡Vaya subidita ahora al final! Si nos ha metido la niebla, ¡buah! Pero bestia, bestia. Pero le da un toque místico muy guapo, ¿eh? Todo, todo, todo con la niebla. Bueno, hemos llegado ya al cruce. Ese cruce. Desde aquí puedes ir o a unas lagunas que están para allá, que son ni una ni dos ni tres, sino tres. O por aquí puedes volver por una ruta larga. Sí, para allá. Nuestra intención inicial era hacerla... Bueno, era hacerlo todo. Todo. Pero claro. Vamos a ir a las lagunas y luego hacer la ruta larga. Como tienen el cierre a las cinco, pues es que no da tiempo. Nos acercaremos a las lagunas a ver lo que vemos con la niebla, porque está tan metida que no tenemos ni idea lo que vamos a encontrar. Lo que sea, lo veréis. Estoy grabando como en cada esquina, contando con que a la vuelta de la esquina nos vaya a parecer un lago. ¡Joder, qué bonito! Ahí, ahí arriba, venga. Ahí va a estar. Pues no hay lago. Aquí hay un cruce. ¡Ay, aquí hay un lago! No me jodas, chaval, no se ve nada. No se ve nada, qué pesado. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Pues efectivamente aquí hay un lago, pero no se ve nada. Se ve lo mismo que el otro. Bueno, chicos. ¡Fracaso absoluto! Nada, nos hemos venido aquí a los lagos y... ¡Para guapos que son, eh! ¡Madre mía! Nunca vi cosa igual. Están preciosos. Lo que pasa es que justo ahora acaba de bajar esta niebla que no se ve nada. Pero cuando se veían, ¡buah! Bestial, eh. Subimos hasta el segundo lago. Aquí el camino está más cerrado, está lleno de obrezo. Nos estamos mojando. Y nos estamos empapando, o sea, de arriba a abajo. ¡Bula, cómoda! Así que vamos a bajar al primer lago, vamos a comer y vamos a bajar cagando leches porque a las cinco tenemos que estar abajo, que es la faena de esto. No es como una ruta de montaña como tal. Hay una verja y a las cinco menos cuarto tienes que estar abajo porque la chica que está ahí se quiere ir a su casa como yendo mal. Para bajar, vamos a grabar poquísimo, un par de planos si acaso. Pero bueno, ya lo habéis visto todo, o sea que... Y come, es que hay fame. ¡Gracias! 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 O sea, 5 menos cuarto, pero clavadas. Es una puta de andar con estos límites de tiempo, pero bueno, andas lo que toca. Ya, por el final no ves la mitad. Aunque bueno, menos ves por la niebla, ¿eh? Ya os contaremos lo que está pasando. Que la ruta es muy chula. No recomendamos hacerla en esta época del año, pero esto lo mejor sería entre primavera y otoño. De primavera para verlo todo florido y otoño para verlo con los colores de la caída de las hojas y todo esto. Y porque después de otoño ya cambian la hora de cierre a esta de invierno. Entonces son muchas menos horas para visitar y no da tiempo a verlo todo. Ah, por cierto, un truquillo. Aunque no haya plazas para reservar, si venís aquí a las 11, los que no hayan venido, eso son plazas que dan a los que estén. Claro, a las 11 ya, pues imagínate, si ahora desde las 9 y media hasta las 5 ya es corto, desde las 11 hasta las 5 menos. O sea, que en verano mejor. Pero si queréis venir solamente a hacer una vueltita, pues ahí lo tenéis, claro. Si no, también hay un acceso antes que parece que va al Ayedo, que hay distintas formas de visitar esto. Y si no queréis venir, nada, pues veis el vídeo. Ya está, os lo enseñamos ahí. Y nada, ya habiendo acabado la ruta, nos hemos venido aquí a un sitio muy chulo para enseñaros una cosita muy guapa. Así que vamos para ella. ¿Por qué? ¿Qué es eso? A ver, vamos a mirar, vamos a mirar. Bueno, pues es... Es un cortín, que es un corro de piedras de 2 metros o 3 de altura para proteger las colmenas de los osos. Esto es uso tradicional porque esta zona es zona osera. Aquí nunca ha dejado de haber oso. Se forma el corro de piedra y las colmenitas todas en hileras dentro. Las que llevan neumáticos son nuevas. Las tradicionales son las de tronco, esas que hay abajo, esas tres. Antes hice, uuuh, porque había una oveja por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!